de manipulación de los datos y todos los sucesos que van a ser procesados en el CPU deben reflejarse en las acciones que hace el usuario. Entonces, básicamente, el usuario, dependiendo, vuelvo a recalcar, dependiendo del tipo de usuario, vamos a ver que hay dos interfaces con las que trabajan, ¿no? La CLI, ¿sí? Que también se conocen como CUI, ya les había dicho, ¿sí? Que son las líneas de comandos o las consolas, que eso es muy útil para interfaz, para usuarios expertos. Y las GUI, que son las interfaces gráficas de usuario. Entonces, siempre debemos pensar en esos dos tipos de interfaces virtuales que existen, ¿sí? Tomar en cuenta que una de las primeras que existió y que hasta ahora sigue utilizándose, o sea, se ve la fortaleza, porque si no, si no, ya no existiera, ¿no? Incluso ustedes lo utilizan, que es la CLI o CUI, que lo llama también Microsoft como CUI. En otros aspectos le llama como CLI porque es basado en líneas de comando. Y el CUI que es consola, pero a la final es los mismos, ¿sí? Bueno, no hay mucho que trabajar ahí, pero se los puede crear, ¿no? Porque no son demasiado intuitivas, necesita más conocimiento, ¿sí? El usuario escribe instrucciones y espera que la máquina haga las instrucciones que le ordenó, ¿sí? Aquí se utiliza el término ejecución. Y obviamente el reporte de errores es muy pobre de este tipo, ¿no? Si devuelve errores en caso de que exista, pero es bastante pobre porque es bajo línea de comandos. Entonces el usuario tiene que estar bien preparado para poder hacer una interpretación de lo que está ocurriendo. Ahí no hay mucho que trabajar. Pero en cambio, al otro, ¿no? A donde se tiene éxito con los usuarios que son las GUI, esas sí permiten establecer una buena comunicación, ¿no? Establecen una buena comunicación, establecen una comunicación de forma rápida, es fácil y es intuitiva. Pero todas estas características que les podemos ver como ventajas, si usted no las maneja adecuadamente pueden convertirse en desventajas. ¿Por qué? Porque si no ubica adecuadamente todos estos elementos GUI, en vez de ser rápido puede convertirse en lento. Porque el usuario no identifica dónde están las cosas. Si satura el uso y la mala interpretación de estos elementos, en vez de ser intuitiva puede convertirse en frustrante. Y por lo tanto, en vez de ser fácil, puede convertirse en algo complicado para el usuario. Entonces sí, las GUI hablan de las ventajas y todo, pero si usted no lo maneja adecuadamente, si no se rige a las reglas y a los estándares, puede lograr el efecto contrario, ¿no? Tiene que tener presente que no solo porque ya utilizo elementos GUI, ya va a ser una interacción o una interfaz válida, ¿no? Tiene que someterse a una evaluación. Siempre tienen que evaluar ustedes. Eso es otro de los aspectos que vamos a hacer. Ya el siguiente tema después de esto es la usabilidad. Y entonces ahí viene el verdadero trabajo que tienen que realizar ustedes cuando desarrollan software. Evaluar la usabilidad del producto. Y dentro de esa usabilidad está la aplicación de las metáforas, ¿no? Entonces hay que manejar esto con mucho criterio porque, como les digo, todas las ventajas que hablamos de utilizar un buen GUI, si usted no lo maneja adecuadamente, entonces puede convertirse en una desventaja. ¿Sí? Entonces, de hecho, nosotros estamos utilizando muchas metáforas, ¿no? Porque las metáforas me permiten hacer estos elementos más intuitivos. Por ejemplo, las interfaces de instrucciones alfanuméricas. Por ejemplo, esta, ¿no? La CLI. Al aplicar una metáfora se ha convertido en un entorno de escritorio. Sí, ya no lo llamamos pantalla, ya no lo llamamos fondo de pantalla, sino es un entorno que tiene un nombre. Escritorio. Y básicamente esa es la metáfora. Porque el escritorio existe en el mundo real y el escritorio se ha transformado en un entorno virtual. En el escritorio y en el mundo real se manipulan objetos dentro de un límite. La mesa, ¿no? El escritorio que se entiende. Por lo tanto, esas mismas características se transforman a cuando se manipula en el entorno virtual. Se tiene un límite en donde se manipulan objetos. Y por lo tanto, esa es una metáfora. Los íconos también es una metáfora. Lo que usted utiliza... Los elementos que usted utiliza son conocidos como ventanas. Las ventanas existen en el mundo real. Tienen características, tienen límites y todo. ¿Y para qué se lo utiliza? Basado en esas propiedades, en esa teoría, se han generado estas interfaces como ventanas virtuales en donde el usuario puede manipular, ¿no? Estos elementos para tener acceso a una correcta interacción con la máquina. Entonces, ahí está aplicando lo que son las metáforas. Pero ahí hay muchas metáforas que se han ido aplicando dentro de los elementos. No solo de los que han visto de Microsoft con su producto Windows. También hay la GUI de Mac. Hay la GUI de KDE de Linux. Todos tienen entorno GUI. Pero cada uno va aplicando sus criterios y sus características de análisis. ¿Qué es lo que le hace diferente a un entorno de otro entorno? Bueno, pero en esencia, todos llegan al mismo aspecto, ¿no? Establecer una correcta comunicación entre el hombre y el computador. Eso es lo que buscan. Y entre esa correcta comunicación hay un término intermedio al que ustedes deben aprender a manipular. Bueno, he dicho dos términos intermedios. Que es la usabilidad y la intuición. Ustedes generan elementos usables. Pero esos elementos usables deben ser intuitivos para el usuario. Entonces, la palabra intuitivos encierra mucho, ¿no? ¿Alguien de ustedes sabe lo que es la intuición? ¿Quién me puede decir qué es la intuición o qué es un elemento intuitivo? ¿Quién entiende por eso? ¿Qué es de fácil comprensión? ¿Fácil comprensión? ¿Ya el otro compañero? ¿Qué es algo, qué es una conclusión a la que se puede llegar a partir de experiencias que ya se han vivido? Sí, sí, exacto. Me parece muy buen término porque esas experiencias es lo que debo plasmar en el objeto para despertar esto del funcionamiento, ¿no? Eso es intuitivo. Los dos tienen razón. Intuitivo es algo que usted, en base a la experiencia y en base a la observación de ese elemento, sabe cómo funciona. O sea, llega al conocimiento. Despierta en ustedes a través de la intuición. Despierta la memoria del conocimiento e intuye cómo funciona. En el mundo encontramos muchísimos elementos intuitivos. Y, claro, las empresas tratan de desarrollar esto. Elementos intuitivos. Y cuando tienen buenos elementos intuitivos, es cuando usted, normalmente, bueno, normalmente cuando usted compra un producto le viene el manual. Entonces, la regla es leer el manual para poder manipular el producto. Pero si el producto tiene buenos elementos intuitivos, el manual ya pasa a segundo plano. Cuando el producto no tiene buenos elementos intuitivos, entonces el manual pasa a convertirse en algo fundamental para poder acumular conocimiento, para poder manipular ese objeto. Exactamente así debe manejarse. Con esta conclusión se llega a que parte de las interfaces también es la ayuda. O sea, ustedes no pueden hacer un software, desarrollar un software, porque ustedes son de software, desarrollar un producto sin tener la ayuda. La documentación, habla. No, no es ayuda. Se llama documentación en forma general. No pueden desechar la documentación. Es cierto que dentro de su diseño, bueno, los dos modelos tenemos, ¿no? Pero estamos hablando aquí de la interfaz, de la interacción, porque el otro es el modelo de datos, con la base de datos y todo. Dentro de ese modelo de la interfaz que ustedes diseñan, tienen que orientarle hacia la intuición. Pero justamente basado en el modelo que les dije, no todos los usuarios van a comprenderlo igual, por más elementos intuitivos que lo desarrollen. Por lo tanto, el usuario que no comprenda va a buscar la documentación. Y si usted no lo tiene, entonces hasta ahí llega su producto. Entonces, miren, hay mucho trabajo por hacer. O sea, no solo es hacer que corra. Hay mucho trabajo por hacer para que sea eficiente, intuitivo. Pero también es parte de una buena interacción, hombre-máquina, la documentación. O sea, no pueden desechar ustedes la documentación. Y sobre la documentación del software, hay mucho por hacer, ¿no? Hay el manual de usuario, hay el manual técnico y la ayuda, el help. Se le llama documentación, pero la manera de representarlo puede ser de muchas formas, ¿no? No necesariamente ya es un libro escrito como antes era. Sí, puede ser documento en línea a través de un enlace. Puede ser un PDF en línea. Pero la ayuda en cuanto al documento, ¿no? Siempre hay dos manuales. El manual técnico que deben armar, que habla de la estructura, de cómo está conformado su software. Eso ya deben saber en ingeniería el software, el manual técnico. Porque el manual técnico es fundamental porque ustedes no pueden considerarse eternos. Y además también deben ponerse ustedes en la empatía, ¿no? En el sitio de otro desarrollador. ¿Qué tal si a usted le dan como trabajo o le dicen como parte el que usted haga lo que se conoce como un módulo adicional al software? O lo que se conoce también como parche de software. O sea, solucionar un problema que está teniendo un software que usted no realizó. O agregar un elemento a un software que usted no realizó. Entonces, póngase en ese sitio. ¿Cómo lo solucionaría? Bueno, que estoy invadiendo algo en ingeniería del software, ¿no? Pero es que esto tiene mucho que ver con ingeniería del software. Yo por eso les pido, les digo a ustedes, ustedes tienen que dominar ingeniería del software para poder hablar de todos los temas que viven de aquí adelante. Entonces, ¿cómo harían? ¿Cómo harían? O sea, pónganse en ese sitio. Si la empresa les contrata a su empresa, si usted tiene una empresa o usted ofrece los servicios. Y le dice, sí, yo necesito que usted venga a mi empresa y me acople a un módulo o me genere un módulo a este software que ya tiene. ¿Por qué? Porque surgió un nuevo requerimiento. O, mire, este software tiene un defecto. Y quiero que usted le solucione ese defecto. Parchar. Ese término viene desde muchos años, ¿no? Parchar el software. Corregir errores, ¿no? Mire, Microsoft tiene errores y lanza los parches. Los parches, ¿no? Parchar. Un producto que usted no hizo. Eso es ingeniería. Un ingeniero me construyó la casa. Surge una nueva necesidad. No le voy a buscar al mismo ingeniero. Cualquier ingeniero me está en la capacidad de solucionar y generarme un nuevo, o sea, una modificación a la casa. Me compro un carro. El carro sufre un desperfecto. No le voy a buscar al que fabricó el carro. Busco un ingeniero mecánico que me solucione. Es el desperfecto del carro. Y así. Ustedes son ingenieros de software. Tengo un desperfecto en software. Ustedes me deben solucionar. ¿Cómo harían eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo parcharían un software? ¿Cómo agregarían un nuevo módulo a algún producto que ustedes no hicieron? Primero, tendríamos que ver la documentación del software. Exacto. Hay que hacer un análisis. Hay que ver cómo está desarrollado ese software. Y eso está en el documento. El manual técnico. El manual técnico donde está establecido cómo está la base de datos, cuáles son las relaciones de base de datos, en qué se construyó, qué se desarrolló. La estructura en sí de la información. Y si no hay ese manual, imposible hacerlo. Entonces, usted no puede entregar un producto sin esos manuales. Miren, la importancia de la documentación como parte de todo esto. Entonces, eso tienen que hacerlo ustedes. Por eso el software cuesta. Un software bien hecho cuesta porque tiene todo esto. Estándares internacionales. El manual técnico. El otro, el manual de usuario. Aunque ahora el manual de usuario ya no es muy extenso por esto de la iteración intuitiva. Sin embargo, sí debe ser relevancia a los aspectos fundamentales de funcionamiento del sistema. Ahí se resume cómo funciona el sistema para los usuarios. Todo lo más relevante. Entonces, se parte de ahí. Se parte de esto. Si usted no sabe cómo funciona el sistema y qué va a hacer, ahí está en el manual de usuario. Despierta la intuición y el conocimiento básico. Y lo otro. Las ayudas. Las ayudas generan entornos de solución a problemas que usted tenga en el manejo del software como tal. Entonces, miren, los documentos que son muy relevantes y muy importantes al desarrollar un software. Todo lo que se hace en el desarrollo del software se va documentando. Manual técnico. Todas las interfaces y su funcionamiento se documenta. Manual de usuario. Y se debe generar soluciones a los posibles problemas. Ayudas. Eso se entrega con el producto. A ver si se entiende por qué un buen software cuesta, ¿no? Entonces, ese software ya no va a costar, pues, 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares. Porque estoy garantizando que ese producto sí se va a regir a lo que es el ciclo de vida. Y además, puede ir más allá porque solo con el manual técnico se pueden hacer cambios, ajustes y todo, y extender ese ciclo de vida. Y no necesariamente por ustedes, repito. O sea, usted no puede considerarse eterno. Ah, si falla, me llama nada más. No, ese es un riesgo. Ese es un riesgo. Tiene que entregar todos los productos. Entonces, basado en esto, ¿sí? Dentro de lo que es la ayuda y el manual de usuario, que es lo que me enfoca al modelo de interacción. Porque el manual técnico tiene muy más relación con el otro, el modelo del sistema. Base de datos y todo eso. ¿Sí? Ahí es donde va a desarrollar usted elementos intuitivos para comunicación con el usuario. Y la base para generar estos elementos intuitivos, bueno, estos elementos intuitivos que usted desarrolla y va a utilizar, le va a ayudar a la transformación del modelo mental al modelo conceptual. No es que con esto transformas. Le va a ayudar a hacer esa transformación. ¿Sí? Y la construcción de estos elementos intuitivos lo puede hacer en base a la aplicación de metáforas. O usar metáforas que ya existen. Para eso vamos a estudiar este tema, ¿no? Entonces, las metáforas están orientadas hacia facilitar la interacción del usuario con el computador. Mediante el desarrollo de interfaces más intuitivas. Entonces, eso, para eso se aplican las metáforas, ¿no? Por ejemplo, las metáforas toman o se construyen, ¿sí? Conceptos abstractos que hay en la realidad, se toman conceptos abstractos que hay en la realidad, ¿sí? Y se desarrolla en un entorno más familiar y accesible para comprensión del usuario. Ahí se aplican las metáforas. ¿Sí? Por eso tenemos un ejemplo. Hablamos del tiempo. Un término abstracto. ¿Cómo representaría usted el tiempo en una interacción hombre-máquina? ¿Cómo se representaría el tema? ¿Cómo representaría el tiempo? Dinero. ¿Cómo representa el dinero en una interacción? ¿Sí? Entonces, tiempo es bastante abstracto. Dinero es más concreto. Porque tenemos términos relacionados con dinero, como ahorrar, gastar. Si hablo ahorrar, si hablo gasto. Solo que le digo, no gastes. Ahorra. Su mente intuitiva rápidamente despierta el término dinero. Pero si queremos representar el tiempo, ¿Qué términos daríamos para despierta el tiempo? Entonces, tiempo es un término abstracto. En las dos podemos aplicar metáforas. Pero sobre todo me va a ayudar a representar términos abstractos, ¿no? Como por ejemplo, tiempo. Entonces, ahí se aplican metáforas. Entonces, la metáfora básicamente es un fenómeno que me ayuda a representar o transmitir un mensaje o un concepto. Sobre todo en términos abstractos. Es muy útil las metáforas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se aplican? Se aplican las metáforas haciendo un análisis o estableciendo el conocimiento que el usuario ya tiene adquirido. En base a la experiencia de usuario, en otras palabras. Para utilizar metáforas, se aplica esto, ¿no? Lo que el usuario ya sabe. Y claro, y obviamente se incrementa algo más para poder incrementar ese conocimiento del usuario. Recuerden los modelos. Siempre trabajen base a los modelos. Los tres modelos de conocimiento. Y siempre busque partir desde el segundo modelo. Porque ya sabe que el primer modelo es temporal. Y si su metáfora o su, mejor dicho, su interacción, llega al primer modelo, no va a tener éxito. Si su interacción despierta. Despierta la curiosidad. Entonces, sí, está llegando al segundo modelo de conocimiento. Y ya de ahí llegar al tercer modelo es muy simple, ¿no? Nos estamos uniendo todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, una de estas técnicas para lograr eso son las metáforas. ¿Sí? Porque las metáforas me ayudan a establecer relaciones conceptuales entre dos elementos. Y en el mundo, usted utiliza muchas metáforas. ¿Sí? Por ejemplo, la papelera de reciclaje es una metáfora. ¿Por qué? ¿De dónde salió este término, papelera de reciclaje? Aplicando, se ha ido actualizando, ¿no? No siempre se llamó papelera de reciclaje. Si usted le ve históricamente hace muchos años, se le conocía como un basurero. Cesto de basura. Si visualiza el documento, por favor. Sí, ingenuo, se lo escuchó bien. Ya, gracias. Sí, sí. Estoy en problemas ahorita. Sí, noto que hay una instabilidad. Lo que le pasó a la internet. Pero bueno, vamos a tratar de continuar. Bien, entonces les hablaba de ejemplo de esta papelera de reciclaje. Cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y así son las metáforas. Primeramente. ¿Sí? Esto fue implementado dentro del GUI de Microsoft. Utiliza una metáfora del escritorio. Reaplica la metáfora de la ventana. Aplica los íconos, que es una metáfora de elementos. ¿Cómo representa elementos? A través de íconos. Todos esos son metáforas. Esa es la idea de una metáfora. Representación de las cosas. Y obviamente, dentro de las acciones. Una de las acciones que más utiliza, analizó. Una de las acciones que más utiliza el usuario. Es el de eliminar elementos. Borrar. Dentro del CLI o de la consola, ya saben, ¿no? Para borrar. ¿Qué se puede hacer con la tecla suprimir, etcétera? Pero claro, ¿qué hacemos con el usuario inexperto? ¿Cómo el usuario inexperto puede llegar al conocimiento de que puede borrar, eliminar elementos que están sobre esta superficie denominada escritorio? Entonces, ahí está mi full metáfora explicando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Primero implemento una técnica. Drag and drop. Arrastrar y mover. Y yo puedo mover elementos. Y genera un elemento intuitivo para el usuario. El cesto. ¿Sí? La papelera que le llamó. El cesto de basura. Que no era representado así. Ahora se representa. Bueno, ha ido evolucionando. Era como un tacho de basura. Bueno, un elemento intuitivo. Entonces, entiende el usuario. Que cuando coge ese elemento. Lo deposita en ese tacho. Es lo que hace en el mundo real. ¿Qué pone en el tacho de basura? Lo que desecha. ¿Qué pongo en el tacho de basura? Lo que no necesito. Entonces, coge, lo pone ahí y listo. Pero le agregó más cosas. O sea, todas las características que tiene este elemento. ¿Qué pasa si usted se arrepiente de lo que votó ahí? Bueno, abre el tacho y lo saca. Mientras esté en su casa. Porque de ahí tiene otro traslado. ¿No es cierto? Que ya donde se pierde definitivamente. Igual, se ha visto que se puede recuperar elementos de este tacho. ¿Puede o no puede? Sí, no es cierto. Entonces, mire todas esas características que le agrega. ¿De dónde viene? ¿De mundo real? Luego, ha ido evolucionando. Con el avance de la tecnología. Y no solo tecnología, sino el avance de todas las aplicaciones modernas. ¿Sí? Surge un nuevo término. Reciclaje. Entonces, le agrega esas características. Ya no era un tacho de basura que estaba. No sé si está por acá. No, no tengo eso. Un tacho de basura. Y le cambia a otro tipo de presentación más intuitiva. Aunque aquí le falta. Y le agrega el símbolo de reciclaje. Entonces, va evolucionando de acuerdo a la evolución del ser humano también. Y ya no se llama un tacho de basura, nada. Se llama papelera de reciclaje. Pero, en esencia, las características de donde partió todo no va perdiendo. Entonces, las metáforas también van evolucionando. ¿Sí? Entonces, para eso se aplican las metáforas, ¿no? Entonces, una metáfora. Metáfora, básicamente ya la podemos definir como el proceso de representar el sistema informático con objetos y acontecimientos de un dominio no computacional. Eso es una metáfora. Eso es aplicar metáforas. Utilizar elementos, dominios no computacionales del mundo real. A elementos que sean aplicables en el mundo virtual. O sea, en el sistema informático. A objetos que sean aplicables. Pero sin perder la esencia de lo que son el mundo real. Y agregándole características del mundo informático. Como el usuario sabe cómo estas cosas funcionan en el mundo real, entonces él intuye. Entonces, no podemos cambiar la esencia. Él intuye cómo funciona. Y después descubre elementos adicionales. Y ahí es donde él ve la ventaja de usar el sistema informático. Entonces, ahí está aplicando ingeniería y estoy haciendo una correcta iteración. Parte de la intuición hasta llegar al conocimiento. O sea, parte de lo que él sabía. Y mediante la manipulación del objeto, él incrementa su intuición. Y llega a despertar un conocimiento nuevo sobre nuevas cosas. Y en vez de frustrarse. Coge el efecto contrario. Satisfacción. A eso me ayudan las metáforas bien aplicadas. A incrementar el grado de satisfacción del usuario. Entonces, ahí se aplican las metáforas. ¿Sí? Como ejemplo, tenemos la metáfora del escritorio. Miren, la metáfora del escritorio fue desarrollado primero por Macintosh. Para darle usabilidad a sus ordenadores. Claro, pero quien saca más provecho es Microsoft. Y han de haber visto cómo es la historia, ¿no? Macintosh toma el entorno GUI y la idea del GUI de Xerox. Sí, la visita que hace a Xerox. Coge las ideas de Xerox. Porque quien desarrolló primerito GUI fue Xerox. Elementos GUI para... Elementos adicionales para manejar mejor el GUI como el ratón. Xerox. Pero nunca explotó. O sea, nunca explotó a nivel de investigación, ¿no? Una investigación real. O sea, le faltó aplicar técnicas de investigación científica para ver el impacto que va a tener en la sociedad. Eso es fundamental, ¿no? En proyectos. O sea, todo trabajar en proyectos. Planificar las cosas. Siempre tienen que planificar las cosas. Si no, no va a tener éxito. Entonces, ¿qué pasó? Aduciendo una visita técnica, los generadores recién de una nueva empresa llamada Macintosh. Apple, perdón. Apple. Hicieron una visita técnica a Xerox y de ahí sacaron la idea de GUI. No puede decir se robaron, ¿no? Porque realmente no sabemos qué ocurrió. Simplemente basado en hechos. Cogieron y lo implementaron en Macintosh. Pero bueno, como saben decir ustedes, el karma, ¿no? Yo digo, la vida es un ciclo. Siempre terminamos donde empezamos. Siempre, ¿no? Siempre terminamos donde empezamos. Lo mismo hizo una nueva empresa que surgía que es Microsoft Alapá. Hizo una visita a Macintosh. Y, claro, generó y sacó provecho de lo que vio ahí el escritorio de Macintosh que implementó, que tiene éxito. Pues también tiene éxito en el escritorio de Microsoft. Es el éxito fundamental de Microsoft, ¿no? Todo parte a nivel del escritorio. Y luego generó su propio modelo basado en ventanas, íconos y menús. Para justificar el uso de su escritorio. Entonces, estándarizó, patentó y listo. Esa es la patente que tiene. Ventanas, íconos y menús. Pero todo es basado en metáforas. Todo es basado en metáforas. ¿Por qué? Las ventanas existen. Los íconos, los elementos del mundo real. Y los menús, basado en elementos de acceso para obtener un objetivo dentro de múltiples opciones que hacen los restaurantes. Entonces, ¿qué aplicaron ahí? Metáforas. Eso es todo. Aplicar metáforas. Por lo tanto, usted tiene que aprender a aplicar metáforas para generar nuevos elementos. Nadie le limita que utilice los elementos que ya existen. Pero siempre la característica que le va a dar la esencia a su producto es nuevos elementos que usted genere. Aplicando ingeniería, ingenio, creatividad. Y lo que va a ser único a su producto. Entonces, miren la metáfora del escritorio, ¿no? La metáfora del escritorio es definir un área de trabajo donde se manipulen objetos. En el escritorio que usted está trabajando ahorita. ¿Y en qué se basa? En el ordenador de sobremesa. ¿Sí? Se basa en el ordenador de sobremesa. Y ahí generó la idea de lo que se puede, los objetos que se pueden manipular. Íconos, menús, ventanas. Cada objeto tiene sus características adicionales. Y las propias, ¿no? Y le incrementa acciones que pueden hacer, como arrastrar, soltar, pegar, etcétera. Cada uno tiene sus acciones. Y eso va despertando la intuición en los usuarios. Eso es aplicar, ¿no? Entonces, está claro lo que es, ¿no? Las metáforas. Algo que existe en un dominio no computacional. Y representarlo con objetos que se puedan utilizar en el sistema informático. ¿Qué se utiliza en la transformación de estas metáforas? Se utilizan signos, íconos y símbolos. Marcas, imágenes, emblemas. ¿Sí? Entonces, todo eso se aplica en la generación de una metáfora. Los signos. Los usuarios conocen los signos. Saben el significado de los signos. Por lo tanto, un signo es una imagen mental. Que estimula el conocimiento del usuario. ¿Sí? Entonces, usted no necesita al usuario decirle, A es igual a B. ¿Y qué es ese proceso? No, usted pone A igual a B. Y el usuario intuye que eso es una comparación. Pero si usted pone A más B igual. Y el usuario intuye que eso es una operación. Porque está aprovechando el conocimiento que recibió desde niño. Pero si usted le pone, A es igual a B. A un niño menor de 5 años. No va a intuir nada porque aún no tiene ese conocimiento. Entonces, sí, tiene que también definir los tipos de usuarios, ¿no? Entonces, los signos se utilizan, pero aprovechando el nivel de conocimiento de los usuarios. Siempre. Los íconos. Los íconos representan objetos. Por lo tanto, hay que establecer esa semejanza y aplicarlos, ¿no? Entonces, yo con los íconos puedo representar muchos objetos. Y hay que utilizarlos adecuadamente. Y no hay que cambiarlos. Hay íconos estandarizados como el copiar, apertar, copiar, pegar, grabar. Ya les conté la experiencia que tuvimos con el ícono de guardar. Por lo tanto, es un estándar que es difícil cambiarlo. Habrá que buscar y planificar otra estrategia para patentar el cambio de ese ícono. Que requiere bastante estudio de investigación. No se puede hacer así, no más porque la intuición del usuario no cambia. Entonces, hay que utilizar íconos estandarizados y generar otros íconos que, si usted genera íconos, tiene que someterlos a evaluación de usabilidad para ver el éxito que tiene. Si no, solo suponer que eso va a tener un éxito, no. Ya he tenido bastante experiencia en esos íconos. En el uso de íconos y a veces en la evaluación. Me he topado, por ejemplo, un ícono que representa, que está ahí dibujada una fruta. Y yo intuyo una cosa, ¿no? Y cuando se evalúa hace otra cosa, entonces ya es un elemento perdido. Alguna vez evalué un software para niños, ¿no? Hablando del ejemplo que hablábamos de signos. Sí, se desarrolló un software para uso de niños párvulos, menores de 5 años. Y ahí hubo un defecto. Utilizaba elementos, elementos, ¿cómo se llaman estos? Áuricos, elementos áuricos. Estaba perfecto. Elementos áuricos que los representó a través de íconos de estos elementos áuricos, a través de que el niño pueda manipular estos objetos en pantallas táctiles. Porque tampoco el ratón, ¿no? 100%, aunque al niño ya... Cada vez el niño está... Hay que aprovechar el conocimiento que él tiene, es más intuitivo, porque antes cuando el niño lloraba le daban una zonajera, un chinesco. Ahora le dan el celular. Habrá que ver el impacto que causa psicológicamente este uso, ¿no? No es muy positivo, hay estudios de eso. Pero bueno, o sea, en vez de comprarle un zonajera que es un distractor, le dan el celular. Y el niño va descubriendo muchas otras cosas, y el problema es que puede descubrir más allá de lo que su edad le permite, porque no hay límites. Y como no hay quien lo controle, porque como son los motores de vida y las bendiciones, entonces es grave, ¿no? Pero si le considerarían como un hijo, sería mucho mejor, porque ahí le pondrían los límites. Antes que motor de vida, antes que bendición. Mejor es que le consideren como un hijo, porque esa palabra significa muchísimo. Y así hay que trabajar. ¿Sí? Y así los términos, ¿no? También especifica muchísimo. Entonces, al evaluar este producto, todo estaba bien, pero cuando llegó al éxito de un elemento, de mover objetos y ubicarlos, le sale un sonido, que estaba bien, el tarán, y le sale felicitaciones. Y le fregó todo. Y le fregó todo. El sonido, el tarán, está bien porque hay otro sonido derivado del bip que que pasaba si no hace bien, ¿no es cierto? Hasta ahí el sonido intuitivo. Pero cuando le sale felicitaciones, hasta ahí llegamos. Creo que el desarrollador se emocionó demasiado y perdió el enfoque del producto. El niño sabe leer. ¿Qué piensan ustedes? Menor de cinco años, ¿sabe leer? No. No, entonces, ¿por qué le salió felicitaciones? Se acabó el producto. Ese producto fue desarrollado, me acuerdo, en ciencias humanas, ¿no? En un conjunto entre la carrera de parvularia y la carrera de ¿cómo se llamaba? Docencia en informática. Hicieron un producto. Entonces, hasta ahí llegamos. Y dicen, no, pero es un pequeño error. No, o sea, no podemos continuar. ¿Qué era lo correcto que hubieran utilizado ahí? A ver, ustedes, como futuros solucionadores. Exacto, simple, íconos. El sonido acompañado del tarán, acompañado de una cara feliz o alegre, y el niño expresaba que está bien. y otro sonido diferente acompañado de una cara triste y el niño sabió que algo hizo mal. Intuición. Intuición. Entonces, ¿qué estoy utilizando? Metáforas para aplicar la intuición. Íconos. En evaluación software sí me he topado con unos íconos tristes, ¿no? Imágenes bifurcadas que no representan nada, pero que el desarrollador dice, no, sí, está, clarito está. Es que una cosa es un modelo del desarrollador, otra cosa es el modelo de usuario, ¿no? Y tiene que haber una simbiosis entre los dos. Y hay que tomar en cuenta también el cansancio visual. O sea, igual en el desarrollo de usuario hay que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Para evaluar. Entonces, es difícil discutir con alguien que se mantiene en su firmeza de que ahí está clarito ese objeto, ¿no? El cansancio visual es el que no le permite. Recuerde cuando usted se queda hasta la madrugada desarrollando algo y todo lo ve perfecto y al otro día le revisa y encuentra un montón de errores. Es porque el cansancio visual también es parte de esto. Entonces, no hay que someter a niveles de estrés en el desarrollo, ¿no? Eso es lo que las empresas también están valorando mucho en sus desarrolladores y por eso tienen nuevos modelos de desarrollo. Porque si genero, le someto bajo niveles de estrés al desarrollador, los productos no son buenos porque el cansancio, el cansancio me obliga a intuir que estoy viendo cosas que en realidad no existen o no son reales. Eso es normal. Y sobre todo en este manejo de imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué son los íconos? La representación de los íconos. ¿Qué más utilizo del mundo real? Símbolos. Puedo utilizar símbolos que ya existen, que ya están establecidos, que ya están estandarizados dentro de mi generación de mis metáforas. Porque esos símbolos me va a incrementar el nivel de intuición de los usuarios porque ya tiene conocimiento, ¿no? Y hay símbolos como estos, miren, de reciclaje. Entonces, si yo le agrego reciclaje, no, en vez de establecimiento es que es para el reciclaje y el reciclaje es esto, lo otro, lo otro, solo utilizo un símbolo ya estandarizado y lo pongo y ya el usuario intuye en base a su experiencia que ha llegado al conocimiento. Pero símbolos que sean convencionales, que estén estandarizados. También puedo utilizar marcas. Marcas. Sí, hay muchas marcas en el mercado y usted puede establecer una nueva marca. La idea de marca. ¿Sí? ¿De dónde surge la idea de marca? Surge la idea de marca desde las épocas mucho más, más antiguas, ¿sí? De la esclavitud. ¿Sí recuerdan que hacían a los esclavos? Y se numeraban. Les marcaban. No solo numeraban, ¿no? Les marcaban, les ponían una marca. Sí, con un hierro quemando. Lo que les identificaba a dónde pertenece, pertenencia. Es muy triste, muy dolorosa la base fundamental o la base teórica de llegar a establecer eso. Pero de ahí parte, el fundamento es ese. Propiedad. Pertenencia. Y eso genera una marca. Entonces, eso también debe llegar a ustedes a establecer marcas. No digo a marcar a las personas, no, pero miren, por ejemplo, se han generado estas marcas como Coca-Cola. Es algo similar. ¿Dónde ven esto? ¿Qué pasa? ¿Qué genera? Propiedad característica y ya piensan en el producto. Es más, es mucho más intuitivo. Hay personas que incluso que somos medios aficionados a este producto que solo viendo ese producto ya lo saboreamos. y las marcas son así, de fuertes. Por ejemplo, mire esta marca, Marbolo, Marbolo. Pese a que le ponen al otro lado de la marca gráficas de lo que puede causar el fumar y todo, no pierde su esencia. No pierde su esencia porque tal vez en las nuevas generaciones, sí, que aún no se cierran todavía esas nuevas generaciones. Ya estamos por perdernos. Pero creo que en la generación que está ya por perderse, como les digo, todavía esto es difícil. Marbolo sabe. Marbolo tiene un estudio de mercado y sabe que su duración es 10 años más. Ahorita sabe que 10 años más y se pierde. Si han de haber escuchado eso. Porque está trabajando con la generación que ya está en, ¿qué puede decir? La generación que apreciaba este producto, no, no quiere decir que fumaba, ¿no? Sino más bien en la marca que dejó en cuanto a propagandas y todo. Era muy fuerte, ¿no? Era un hombre en caballo fumándose un cigarrillo observando el horizonte. Un grado de satisfacción, de paz, de tranquilidad. Entonces, Marbolo sabe que va a perder, va a desaparecer esta marca como una generación en la que se inventó eso. Y sabe que tiene, tiene el estudio que de 10 a 15 años más y se acabó. Porque esa generación es la que llegó solamente hasta el más o menos del 93, 94, nada más. De ahí ya sufrió un revés fuerte por las nuevas leyes y todo. Y entonces, las nuevas generaciones, los millennials, etcétera, ya no saben sobre esto. Entonces, esos, los límites de las marcas. General Electric, IBM, miren esta marca. no tiene nada más, pero todos lo identifican, ¿no es cierto? Y así, entonces, es una forma visual que va transformada. Recuerden las bases fundamentales, que es muy dolorosa, es un, es muy triste de dónde surge esto, los bases fundamentales de la esclavitud, cómo se notaba la marca y cómo perduraba la marca. Pero de ahí vienen los fundamentos teóricos. Entonces, establecer marcas también es parte de las metáforas. Claro, para utilizar las marcas se debe haber una imagen, debe haber una imagen, una representación en relación directa con el objeto, ¿no? Imagen. Algunos tienen imagen, miren. Ahora, dirán, ¿qué tiene que ver esta imagen con computadoras? ¿No es cierto? Pero la intuición nos llega a esto. En algunos no hace falta marcas, sino imagen. Y entonces podemos también generar emblemas. Otro elemento que se puede utilizar, representaciones concretas, es una relación entre la marca y la imagen, generar emblemas. Eso es más complicado llegar a generar emblemas. Esas son las aplicaciones básicas que yo puedo utilizar para generar metáforas. Y ahí tenemos ejemplos de cómo se generaron metáforas. O sea, eso es la idea de una metáfora. De la pizarra normal llegar a la pizarra electrónica. Del escritorio normal llegar a un escritorio virtual. Incluso elementos físicos se ha aplicado metáforas. ¿Por qué le llamaron ratón mouse? ¿Por qué se estableció una relación? ¿Por qué no le llamaron conejo? Se establece la relación, ¿no? La simplicidad. Aquí debe establecer una relación más por apariencia. Pero es una metáfora. Claro que el ratón no va a tener la funcionalidad, ¿no? Pero más es por establecer intuición en las personas. qué tipo de metáforas existen en el mercado o los que usted puede aplicar. Bueno, hay metáforas verbales, o sea, no necesariamente tengo que levantar metáforas metáforas solo con objetos, ¿sí? También a través de expresiones puedo generar una metáfora. Hay metáforas organizacionales, metáforas funcionales, metáforas ontológicas, metáforas de orientación, metáforas estructurales, y las más usadas en nuestro entorno, las metáforas visuales. Las más usadas. No quiere decir que no vamos a usar, no puede utilizar las otras. Metáforas verbales, expresiones, expresiones rectóricas que a través de una palabra o frase le ayuda a intuir al usuario las cosas. Y que hay que tener cuidado que no dé un sentido distinto. En el mundo nosotros utilizamos muchas metáforas verbales. Por ejemplo, en vez de decir cabellos rubios, decimos cabellos de oro. Ya estamos aplicando una metáfora. Pero claro, el usuario intuye, no dice, a ver, cabellos de oro, allá es una rubia. Miren, aplicando metáforas podemos despertar la intuición y el conocimiento de los usuarios. Con un uso correcto del lenguaje, ¿no? Entonces podemos ayudar a intuir, o sea, a intuir en el usuario las cosas que hace. ¿Dónde aplicamos metáforas verbales? En los menús. ¿Se han visto los menús que se organizan en grupos? Sí, y hay el editar, hay el file, el archivo, y están bien definidas las tareas que hacen, o sea, no se mezclan, ¿no? Eso es porque se utiliza este tipo de metáforas verbales y se representan los elementos, Por ejemplo, ¿cómo despierto la idea de tiempo en el usuario? Es bastante abstracto. ¿Sí? Entonces tengo que buscar elementos que me ayuden a despertar, ¿no? Así como en dinero, digo, ahorrar, gastar, desaprovechar, y el usuario piensa en dinero. Cuando dice ahorrar, cuando le digo depósito, cuando le digo retiro, estoy diciendo que intuya en qué está manipulando dinero. Si le digo defender, atacar, entonces estoy dando la idea de conceptos bélicos o de protección. Entonces, por eso es que utilizamos metáforas verbales dentro de nuestro lenguaje técnico. Navegar, explorar, visitar, inmersión, web, red, mapa, página, home, ancla, bookmark, etcétera. Pero estos lenguajes utilizamos de acuerdo al tipo de usuario. Entonces hay que pensar, ¿no? Realmente esa metáfora es. Entonces repiense, ¿qué usuario va a utilizar su sistema antes de aplicar estos términos? Porque puede lograr el efecto inverso que le decía, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay términos que ya los usuarios ya manejan. Por ejemplo, navegar. Todos los usuarios saben. Entonces ya puede utilizar usted como elemento intuitivo navegar. Pero hace unos 10 años atrás no se podía utilizar todavía porque no era un elemento intuitivo porque hacía relación a lo que realmente, dónde se navega, ¿no? porque existía todavía la, lo que hablaban de la, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el término, cuando alguien no sabe leer y escribir, ¿cómo se le dice? Analfabeto. Exacto. Entonces había, todavía, todavía se manejaba el analfabetismo informático, ¿no? El analfabetismo informático ha limitado usar estos, ayuda, o sea, limita el uso de estos términos, de este tipo de metáforas. Pero como se va superando esa brecha, entonces ya podemos ir utilizando algunos términos más, no todos, pensando siempre en el usuario. Y de la pandemia acá, miren, en un año hemos surgido una brecha bastante amplia. Hemos logrado una brecha bastante amplia porque a fuerza, a obligación, y claro, no en todos, y es muy triste, historias muy tristes, pero se ha superado, la gente ha tenido que aprender a utilizar medios técnicos y para poder acopiarse esos medios técnicos en algunos términos. Entonces se ha superado un poco más esta brecha. ¿Por qué? Por las clases que ha tenido que utilizar, se ha incrementado el uso de celulares, la venta de portales, de equipos, claro, ha incrementado las deudas de las personas también lastimosamente. Hay personas que han tenido que hacer préstamos en cooperativas para poder dar a sus hijos un equipo para que puedan hacer las clases. Ahora el otro problema es que estas personas todavía no pueden pagar esas deudas. O sea, es muy, este estudio estadístico es muy triste, pero si vamos al otro lado, ¿no? Al punto de que lo que se está ganando tecnológicamente es bastante porque se han familiarizado mejor con el uso de software, con el uso de los equipos y esto implementa y establece una mejor acción sobre esa brecha del analfabetismo informático. Entonces mejora la calidad de los usuarios. no va a mejorar la calidad del papá que le compró el computador, pero sí de los futuros usuarios a los que ustedes van a enfrentar que son los los muchachos que ahorita están en clases online. Me refiero a ellos. Tal vez de los papás como apoyo en algunos, ¿no? Pero no todos lo hacen. Entonces no, no pensamos en que el papá es el usuario, no. Los futuros usuarios que vienen entonces van a ser unos usuarios mucho más expertos. No expertos en el término general, ¿no? Pero no van a ser usuarios comunes, no van a ser usuarios inexpertos porque ya se van familiarizando, ¿no? Con el manejo de la tecnología. Esta brecha se ha acelerado un poco más en un año porque ya vamos a casi a dos años. Entonces, todas esas cosas hay que tomar en cuenta, ¿no? Y podemos aplicar este tipo de metáforas verbales, ¿no? Términos. Web. Red. ¿Sí? Variable. Son metáforas. Entonces, esa es la brecha, ¿no? Bueno, aquí la idea, la brecha es pasar de usuarios que utilizaban esto a usuarios que van a usar esto y el nivel de comprensión que tienen. Hay que analizar muy bien antes de aplicar cualquier palabra, cualquier término, ¿no? Porque eso va en términos de usabilidad. Ventajas y limitaciones de utilizar metáforas verbales. ¿Sí? Basándonos en el conocimiento podemos desarrollar más rápidamente el conocimiento de un nuevo dominio. ¿Sí? Presionar una tecla significa ver un carácter en la pantalla, también, o sea, despertar la intuición. Las limitaciones. Todavía hay algunas acciones que todavía el usuario no está en capacidad de comprender y hay que ayudarle a que intuya, ¿no? Como, por ejemplo, la tecla de retroceso. ¿Con qué tiene relación? Con el... Si vamos a referencia con lo que el usuario inexperto ha usado que es la máquina de escribir, aunque ya estamos superando esa brecha, ¿sí? Con retroceder el rollo de la máquina de escribir, ¿no? Entonces, hay que ayudar. Estas ideas, ¿no? De cómo se puede ayudar a asimilar para que el usuario rompa ese esquema del modelo mental que tiene a un modelo más conceptual, ¿no? Entonces, son muy útiles las metáforas verbales, pero usted tiene que analizar adecuadamente el uso de estas. Las metáforas organizacionales. Estas metáforas se fundamentan en la estructura existente en un grupo de sistema u organización, ¿no? Son términos que se utilizan en las organizaciones, en otras palabras, pero sin perder de vista el entorno donde se manejan estas organizaciones, ¿sí? Ese entorno nos va a la idea de que debemos tomar en cuenta el aspecto social y el aspecto cultural. Esto se llama enfoque antropológico de las personas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Las creencias, la cultura de las personas, porque si no, en vez de causar un efecto que queríamos, podemos causar un efecto contrario. ¿Cómo representamos a través de metáforas la producción, el trabajo? Pero sí, pero eso podemos hacerlo a través de un estudio tomando en cuenta la cultura, como les dije, y el entorno social. Hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, una metáfora organizacional es el uso, la generación de una tienda en línea. ¿Sí? Primero, vemos que una generación de una tienda en línea debe ser útil y tratar de que sea un reflejo fiderigno de la tienda, ¿no? Real. Entonces, en la tienda en línea, ¿qué hace? Primero, tiene un hombre, un hombre que lo identifica, que tiene relación. Segundo, organizacionalmente, el límite, ¿no? Tienda, supermercado, o sea, qué productos va a expender. Tercero, los pasos reales, ¿no? El usuario. ¿Qué ve el usuario en la tienda? Los productos. Y hay que tomar en cuenta que el usuario, lo que usted hace, ¿no? Entra a un supermercado, ve los productos y tiene la opción de comprar o no comprar. Pero, ¿hacia dónde va orientado su producto? A que compre. Por eso, los supermercados se han visto que cambian las estrategias que utilizan. Apenas usted entra, ¿qué le ponen al frente? Elementos atractivos. No es que usted entra y ve los comestibles y todo, no. Ve las promociones. Dos por uno, tres por uno, compre dos y lleve uno. O sea, primero tratan de hacerlo. Porque saben que usted entra con la idea de ver los productos, pero todavía no está en la idea de comprar o no comprar porque usted puede entrar y salir. Entonces, ellos utilizan técnicas. Muchas técnicas. La primera técnica es que usted apenas entre adquiera un producto, o sea, cambiarle esa percepción de que no va a comprar, a comprar. Por lo tanto, ¿qué le pone? Productos atractivos de entrada, si ha visto, y promociones. y luego atrás está el resto de cosas. ¿Qué más busca las técnicas? De que se lleven más de lo que usted venía a comprar y le pone mucho más productos al lado de la caja donde usted va a pagar. Productos pequeños, simples, golosinas, que es lo que menos busca y que está a la mano ahí. Listo, marketing, sale. Y a la final entró como una idea y sale como otra. ¿Sí ha observado eso? Sí. Ya, entonces, ¿cómo representa usted esto en una tienda virtual? Todo esto, ¿cómo lo representa en una tienda virtual? Tiene que lograr, tiene que hacerlo, para eso utiliza las técnicas, metáforas. Claro, parte de todo esto va a ser los usuarios, pero no tiene que pensar en centrarse que una tienda virtual solo muestra los productos, selecciona los productos, pone en el carrito de compras, llega, paga y ya. No va a lograr gran cosa porque no está adaptándose a la realidad, lo que ellos aplican en la realidad. Cambiar la concepción del usuario a través de metáforas. Entonces, tiene que aplicar estas metáforas para hacer. Igual, tiene que demostrar cuando el producto entra, cuando el usuario entra, tiene que buscar la alternativa de mostrar todo esto. La diversidad de productos, las promociones, los objetos, que no pierda la esencia, luego lo que quiere y cuando al finalizarse, pues, lleve más productos de los que necesita. porque esa es la finalidad de los supermercados y lo que le hace diferente, lo que le hace diferente a los otros tipos de comercios, ¿no? Lo que muchos le llaman en el mundo organizacional, por eso les decía hay que tener cuidado, la competencia desleal, le dicen. Pero más que competencia desleal, yo hablaría de actualizarse y de usar nuevas técnicas. Entonces, vamos acá a la parte de social y cultural. Claro, hablamos de un supermercado y usted habla de un supermercado, pero ¿cómo es en el sitio usted de un trabajo que usted quiere hacer algo diferente? ¿Por qué no aplica estas mismas técnicas, pero lo aplica en algo más social y hace la venta online de un mercado general, de un mercado normal? y practicamos a ver qué tal nos va. Claro, un mercado tiene otro tipo de productos y todo, pero ahí está el entorno social y el fenómeno cultural y organizacional de cómo está. Ahí está el reto para ustedes. Sabe los modelos de los supermercados, sabe cómo aplican los supermercados, ellos ya tienen establecidos sus modelos a nivel internacional, por eso compran, venden mercados a nivel mundial. Pero qué dar si generamos ese modelo como un tema de tesis puede trabajar el tesis y lo implementa para que la gente compre en un mercado, en un mercado normal, cultural, social, el mercado modelo, el mercado central. ¿Por qué no? Se va a demorar en cambiar la conducta del tipo de usuarios a nivel social y cultural que asisten a ese mercado, pero yo no le veo ningún problema en implementarlo basándose en esta nueva generación de usuarios que estamos haciendo. Pero claro, las metáforas van a cambiar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el mercado no es lo mismo que un supermercado en cuanto a productos. La estantería es distinta. Incluso hay el sitio de comidas, comidas tradicionales y todo. Pero ahí está el reto. ¿Creen que se podría hacer esto o no? ¿Qué dicen? ¿Imposible o posible? ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces expresen, a ver. ¿Lo harían ustedes o no lo harían? ¿No aceptan el reto? Estoy dudando ahí. ¿Por qué? Hay mucho trabajo por hacer, pero no es imposible. ¿Sí? Más fácil hacer en las cadenas internacionales, ¿no? Porque la nueva generación de usuarios se tienden hacia allá. Y por eso podemos perder la esencia cultural de los migrados tradicionales. Entonces, su tarea va a hacer que no se pierda la esencia de los mercados tradicionales. Llevándoles a esto, a tiendas en línea. Hay mucho trabajo antropológico y social que hay que hacerlo. Porque si no, tomen en cuenta, estos mercados se van a perder porque la tendencia de los nuevos usuarios es esa, ¿no? A llegar a estas grandes cadenas internacionales. Pero no deberíamos perder, entonces, ese es un trabajo. Les dejo de inquietud. Un buen tema de tesis. generar un nuevo modelo para ventas de línea de mercados tomando en cuenta estos modelos. O sea, las empresas internacionales tienen sus modelos. Por eso es que las estanterías cambian, cada rato cambian. Se han preguntado ustedes por qué los productos están en un sitio después en otro sitio. ¿Por qué cambian y todo? Marketing. La idea es que usted entre y compre. Y además de comprar, cuando usted entraba por un producto y usted salga con más productos, porque es ganancia para ellos. Eso es marketing. Los ingenieros de marketing trabajan en eso. Si se aplica el benchmarking, ustedes también tienen que aplicar el benchmarking. Ya les voy a explicar, ya vamos a aprender cómo hacer un benchmarking. Pero esos son los retos para poder aplicar metáforas, ¿no? No solo aplicar metáforas en algo que ya está establecido. Generar nuevas metáforas. Generar nuevas metáforas para hacer lo mismo, pero con un mercado convencional, el mercado Colón, el mercado modelo. Llévenlos a línea, en línea. Y cambie el concepto de los usuarios que tienen la tendencia de hacerlo todo en mercados internacionales, también lo puedan hacer y guardamos la esencia de los mercados nacionales. en el entorno social y cultural. Y utilizamos metáforas organizacionales. ¿Sí? Pasemos a las metáforas funcionales. Las metáforas funcionales toman en cuenta tareas o funciones que el usuario realiza en su vida cotidiana. Funciones. Están basadas en las tareas que se puede desempeñar en un ambiente tradicional. ¿Sí? Por ejemplo, operaciones que se realizan en un ambiente son las tareas de los procesos, ¿no? Como represento a través de metáforas. Porque esta es una parte crítica, o sea, todos saben lo que es un proceso, ¿no? ¿Quién me puede decir que es un proceso? Una serie de pasos para llegar a un objetivo. Exacto. Y entonces, ¿cómo soluciona usted los procesos? Con algoritmos. Ya, chévere, ¿no? O sea, yo le hago, le programo los pasos, optimizo y llego al objetivo. Pero la parte crítica es, ¿cómo le hago entender al usuario que esos procesos se hicieron? Porque si no, el usuario se va a frustrar. Porque él está acostumbrado a hacer, hago una tarea, luego de esa tarea, paso a la siguiente tarea, luego a la otra tarea, cinco tareas y obtengo el producto. Ahora, ¿cómo le hace entender usted que dando clic obtiene el producto? Le déjese sin sabor al usuario de saber si hizo o no hizo. Porque usted automatizó. Entonces, ella tiene que aplicar estas metáforas, las funcionales. Dale herramientas que el usuario entienda que esas tareas se están realizando. Porque ahí hay interacción. Si no, no hay interacción. O sea, le da enter y se hizo todo. Como el usuario no entiende si se hizo o no, vuelve a dar enter para ver si se ve algo y así. Y en realidad lo que está haciéndole en vez de darle el grado de satisfacción, el usuario se está frustrando y además de eso está generando, en vez de generar un proceso, va generando cinco procesos iguales porque no hay interacción, no entiende si se hizo o no se hizo. Entonces, ¿qué está su sistema? En vez de ser intuitivo, está obligándole a cometer errores. Y además de obligarle a cometer errores, le está haciendo sentirse al usuario frustrado y a la final va a sentirse como culpable él y no el sistema cuando realmente el culpable es el sistema por no tener interacción. Y claro, los programadores enfrentarse a quien hizo el modelo es grave, porque dice, pero no entenderá pues qué es esto. Siempre termina echándole culpable al usuario. Por eso se evalúa. Y al evaluar la usabilidad, se determina y se dice, no, aquí está el problema. Y ahí es cuando se frustra el desarrollador y el diseñador. Entonces, por eso hay que utilizar, ¿no? Ejemplo de metáforas funcionales, miren, escribir un texto es sencillo. ¿Sí? Escribir un texto es sencillo. Un editor de texto es simple. Escribe y ya está. Pero las funciones adicionales que hacen que el usuario pueda cambiar ese texto y adaptarlo a sus requerimientos es lo que le hace diferente al resto. Herramientas adicionales para que el usuario sienta que está haciendo. Entonces, todos escriben un texto. Todos. Pero cada uno tiene su modelo de cómo quiere ese texto. Por lo tanto, le damos elementos funcionales con los cuales el usuario puede manipular ese proceso de escribir un texto. Componentes básicos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de metáforas funcionales. Metáforas ontológicas. Estas metáforas se utilizan para explicar conceptos a categorías básicas de nuestra experiencia. Objetos, sustancias, ¿no? Estas ontológicas pueden ser representadas teóricamente y gráficamente. pero es a través de conceptos dar la idea de algo, ¿no? Por ejemplo, no tengo tiempo. Es una expresión. No tengo tiempo. O sea, es una expresión súper abstracta. Muchos decimos eso, no. No tengo tiempo. Bueno, y le comprendemos así superficialmente, pero si vamos a profundizar eso, el tiempo. Como es algo abstracto, usted le comprende así superficialmente, porque si no diría, entonces cómprate tiempo si no tienes tiempo. O yo te regalo un poquito de tiempo si no tienes tiempo, ¿no? Pero es un concepto abstracto. Sin embargo, le trabajamos como algo cuantificable. Eso es una metáfora ontológica. Algo que nos permite cuantificar, identificar o establecer aspectos, causas, metas. ¿Dónde utilizamos metáforas ontológicas? Por ejemplo, cuando hablamos de archivo. O file. Archivo. Archivo es una metáfora ontológica. Sin embargo, el usuario usted lo entiende como algo que está almacenado en disco. Como un objeto. Pero ese objeto ¿cómo lo representaría a usted? Existe, sí, tiene peso. Pero hasta ahí el resto de características lo deja la máquina, ¿no? Ubicación y todo. Sin embargo, hay muchos aspectos que puede tomar en cuenta técnicamente al manejar archivo, ¿no? Pero bueno, lo deja como archivo y el usuario lo entiende como un objeto que se almacenó en disco. Esa es una metáfora ontológica. Y así hay que trabajar con el nivel de conocimiento del usuario. Entonces, esas son metáforas ontológicas. Expresiones que el usuario, a pesar que son abstractas, el usuario los cuantifica. No me entra en la cabeza, por ejemplo. Es difícil esto, ¿no? Pero sin embargo lo cuantificamos. Estoy saturado, ya me saturé. Míralo por el lado bueno. Si vemos en esencia aquí, esto no significa nada. Sin embargo, son términos que lo cuantificamos y lo interpretamos. Por lo tanto, sí podemos utilizarlo para despertar la intuición en los usuarios comunes. ¿Sí? Entonces, hay que transformar esas ideas ontológicas, ¿no? En algunos aspectos, en moda, en productos, en comida. los términos hay que manejarlos en aspectos ontológicos. Son términos abstractos, pero que sí puede el usuario cuantificarle. Hay que utilizarlo con mucho cuidado, ¿no? Las metáforas de orientación tienen relación con la orientación y cómo las personas entienden su lugar. ¿Cómo se ubican en el espacio? Eso es una orientación. de orientación. ¿Cómo hacerle ubicar en el espacio al usuario dentro de lo que es un sistema informático? ¿Cómo despertar la intuición de espacio con metáforas de orientación? Estas son un poco más visuales también, ¿no? Las más comunes que utilizan son arriba, abajo, dentro, fuera, adelante, atrás, profundo, superficie, central y periférico para orientación en espacios. Ejemplo, ¿no? Poner los pies sobre la tierra, andar en las nubes, miren, a pesar que son metáforas odontológicas, pero también son de orientación. Porque orientan, ¿no? Sobre cuantificar qué idea sobre la idea de esa persona. Si se anda por las nubes, es de orientación porque indicaría que algo está despistado. Poner por detero de orientación porque aquí indica centrarse. Y así aplicamos una serie de metáforas. Las metáforas estructurales. Esas más se utilizan para determinar propiedades. ¿Sí? Propiedades, significado de propiedades. Todas actúan, recuerden, sobre el conocimiento de las personas, ¿no? Entonces, básicamente, estas metáforas estructurales es para estructurar experiencias o propiedades de una actividad en términos de otra. ¿Sí? Esas son las metáforas. Ejemplo de metáforas estructurales, ¿no? Son propiedades, netamente. Por ejemplo, la metáfora de la carpeta. Es un directorio, ¿no? Pero difícil hacer entender al usuario directorio, las propiedades de un directorio, de las operaciones con directorios. Entonces, mejor Microsoft aplica una metáfora, la carpeta. ¿Qué es lo que el usuario ha manejado normalmente? Una carpeta. En vez de decirle abrir el archivo, abrir el directorio, lo que dice es abrir la carpeta. En vez de decir cerrar archivo, le dice cerrar carpeta. esa es una metáfora estructural. ¿Por qué? Yo genero una metáfora, carpeta, pero esa metáfora tiene algunas propiedades que puedo hacer. Si no, solita no funciona. Las propiedades son las que le da funcionalidad a esa metáfora. ¿Sí? Abrir, cerrar, borrar, son las propiedades de lo que yo puedo hacer sobre esa metáfora. Entonces, es una metáfora estructural. Y así hay muchos elementos, ¿no? que tienen propiedades para que funcionen, porque solitas no funcionan. eso es una metáfora estructural. Las más usadas, metáforas visuales, recursos que permiten de manera rápida y sencilla hacer comprensibles una idea. Para eso utilizan imágenes, ¿no? Eso es más sencillo, eso es lo que más ven ustedes. Y por extensión, o sea, por conocimiento e intuición de la persona, comprende el propósito de esta metáfora con solo verle. Por lo tanto, deben ser gráficos que se familiaricen con la persona, ¿no? Miren este directorio, es carpeta. ¿Con qué relación está 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 este ícono, esta figura? A ver, búsqueda, esta de acá. Navegar. Navegar, exacto, no es ubicación, es navegar. Y esta de acá, reciclaje, ¿no? Reciclaje. Miren, de una manera rápida y sencilla, sabe lo que hace todo esto. Esas son las metáforas visuales. Son las que más se utilizan, es cierto, pero no por eso hay que dejar de lado a los otros, ¿no? Combinan, ¿no? El conocimiento, la intuición de los usuarios con el gráfico. Pero también puede usar efectos contrarios si el gráfico no está bien estereotipado y sin representado. Por eso hay que saber todas las metáforas para poder aplicar correctamente esto. Generalmente son modelos mentales, ¿no? O sea, mejor están orientados a despertar el modelo mental de las personas, de los usuarios. Y hasta ahí nos vamos a quedar porque las metáforas visuales son bastante para ver y luego enseñarles ya la otra clase a desarrollar metáforas. Para eso, usted va a realizar este fin de semana dos actividades. ¿Sí? La primera es un producto. aquí sí ese producto voy a tener ¿cuántos son ustedes? Son 24, creo. 24 productos porque este trabajo sí lo van a hacer individualmente. ¿Está claro? Sí. Es un trabajo individual. No es en grupo o en equipo nada. Es un trabajo individual el que van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Les voy a compartir aunque está ya en el aula virtual en tareas. Ah, perdón. Está mal, mal, mal. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que iba a hacer? No alcancé con ustedes. ¿Dónde está la tarea? A ver. Siempre me queda un poco corto el tiempo. ¿Están viendo la tarea? No, Inge. No se ve. ¿No están viendo? Sí. ¿Ya están viendo o no? Sí. Sí, ya se ven. Bueno, esa es la tarea. Lo que van a hacer es en el aula virtual en la sección de complementos hay dos lecturas. Aspectos lingüísticos y metáforas. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Leer aspectos lingüísticos y metáforas. Van a leer esos dos artículos científicos. Luego de leer esos dos artículos científicos, cada uno de ustedes va a realizar un cuadro comparativo que permite establecer una visión integral entre estos dos temas. ¿Qué relación existe entre los aspectos lingüísticos y las metáforas? Eso es todo lo que tiene que hacer. Para eso, le doy la estructura de cómo hacer un cuadro comparativo. primero, primero tiene que identificar los elementos que se desea comparar. O sea, primero tiene que leer, obviamente. Luego de leer, usted va a identificar los elementos que desea comparar. Luego va a señalar los parámetros a comparar. Tercer paso, va a identificar las características de cada objeto o elemento. Cuarto paso, va a construir afirmaciones sobre sus elementos comparados. y quinto paso, va a establecer conclusiones. En otras palabras, tiene que hacer un cuadrito, en ese cuadrito va a representar los elementos que se desea comparar, ya sea en forma horizontal o vertical, va a decir los aspectos lingüísticos y las metáforas. Si es de forma vertical, entonces, los parámetros a comparar los pondré en forma horizontal. No importa, en el cuadro, las X o las Y. Una vez establecidos esos parámetros, va a poner las características. Y en esas características, usted va a construir las afirmaciones sobre esos elementos comparados, ¿sí? Para poder hacer ese cuadrito. Y va a terminar afuera, luego de la tabla, estableciendo conclusiones. ¿Está claro? Sí. Listo. Esa es la primera. Entonces, eso lo sube hasta el domingo 12 de la noche. Y te disculpe. Dígame. No utilizamos el formato que está en la plataforma para ese trabajo. Sí, pero tiene que representar ese cuadro comparativo. Lo que está ahí es que debe establecer ese cuadro comparativo. ¿Sí? En ese formato mismo lo presenta, no hay problema. ¿Hecho? Con los objetivos y todo eso, Inge. Claro, 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 pero hace el cuadro comparativo y establece las conclusiones. Eso es la tarea fundamental. ¿De acuerdo? Sí. Ya, entonces esa es la tarea, la primera tarea. Esa tarea es evaluable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la siguiente fase es que yo le voy a evaluar sobre eso. Ya no va a defender, sino yo le voy a evaluar a usted sobre eso. Entonces ahí tiene su nota final. 1, 5, 1, 5, total 3. 1, 5, la tarea que sube, 1, 5, la evaluación para ver el nivel de comprensión de que usted hizo, total 3. ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces eso lo sube hasta el día domingo 12 de la noche. Listo. La primera fase. La segunda es, ustedes ven el aula virtual que dice video, ¿no? Hay un video ahí. Video de análisis, dice. Ese video representa una situación real de un programador de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a ver ese video y cada uno de ustedes va a sacar cinco características de discusión de ese video relacionado con lo que hemos visto hasta ahora. Todo lo que hemos visto hasta ahora. Si encuentra más, no hay problema, ¿no? Pero mínimo cinco. Cinco observaciones de ese video que relacione con la teoría de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Está claro? Sí. Pero eso no lo va a subir. O sea, eso lo tiene usted y luego establecemos una hora de discusión de ese video y ahí aleatoriamente vamos a ver esas características que usted tuvo para discutir sobre ese video que es la primera parte. Luego tendremos otra parte después de la usabilidad. ¿De acuerdo? Sí. Sí, está claro. Listo. Entonces, esas tareas lo realizan este fin de semana. La una lo suben la primera parte y la segunda parte evaluó y la otra lo realizan y tienen ustedes ahí las características de discusión para luego discutir. y así vamos haciendo en un entorno colaborativo el estudio de esta materia, ¿no? Hasta que lleguemos a la práctica ya. Yo sé que ya están ansiosos por hacer prácticas, pero en la práctica deben reflejar todo lo que estamos viendo que es muy relevante para poder hacer buenas interacciones. Nos falta terminar metáforas y ver usabilidad, ¿no? Y en la usabilidad haremos otro trabajo que ustedes aprendan a evaluar la usabilidad. Pero para evaluar la usabilidad primero tienen que formar criterios y esos criterios estamos formando a través de estos trabajos y el video también. Listo. Entonces, hasta ahí nos quedamos y nos vemos el día lunes, ¿no? Con todo esto. ¿De acuerdo? Inge, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge.